Tu mente es tu empleada. ¿Sí o no? ¿Por qué la has convertido en tu enemiga? Resentimiento, ira y odio. Todos estos son venenos que bebes. Y esperas que otra persona muera en tu lugar. La vida no funciona así. Haz algo por ti antes del fin del mundo. ¿Puede causar enfermedades mi forma de pensar? ¿Puedo curarme con mis pensamientos? Sadhguru, un líder espiritual, místico y fundador de la Fundación Isa explica el fascinante tema del poder de la mente en nuestra salud física. Reflexión sobre el poder de la mente. Es posible que nuestras pautas de pensamiento afecten nuestra salud física. Nuestra mente y cuerpo están interconectados y lo que sucede en la mente a menudo se refleja en el cuerpo. Sin embargo, una vez que la enfermedad se manifiesta físicamente, simplemente pensar en alejarla puede ser optimista. No digo que sea imposible, pero en la vida solo tenemos una oportunidad, y tomar riesgos puede no ser la mejor opción. ¿Cómo mantener tu mente amigable con la vida? Sadguru destaca la importancia de mantener la mente amigable con la vida. Nuestra mente debería trabajar para nosotros, no en nuestra contra. Si nuestra mente se vuelve nuestro enemigo, debemos tomar un descanso y abordar eso antes de sumergirnos en el mundo. La autotortura a través del pensamiento negativo es dañina. Independientemente de las enfermedades, fomentar estados mentales positivos es esencial para el bienestar general. Cuidar tu mente es tu responsabilidad. Prioriza la salud mental identificando y abordando los patrones de pensamiento negativo, participando en actividades que te brinden alegría y manteniendo una perspectiva positiva. Experimentar miseria puede ser dañino. Es importante buscar activamente la alegría y evitar quedarse atrapado en la negatividad durante periodos prolongados. Aprende a apreciar las pequeñas victorias. Incluso durante los tiempos difíciles, reconoce y celebra las mejoras y los aspectos positivos de tu vida. En resumen, la salud está estrechamente relacionada con nuestra mente. No trates de solucionar los problemas de salud simplemente pensando en ellos y alejándolos, sino trabaja en mantener tu mente en un estado positivo. Solo cuando somos alegres internamente, podemos ser alegres con el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olvides suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido histórico cautivador. Y como siempre, dale me gusta, comparte y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente inspirado y sigue explorando las verdades ocultas de nuestro mundo.